Creo que nada, gracias a Dios que se nos dio esta obra, señor presidente, la agradecemos, de verdad, soy la voz de mis vecinos, de mi familia, que en un momento algunos vecinos, pues, lo dudaban, ¿no?, porque decían, oye, después de más de 12 años, no se va a llevar a cabo. Y sin embargo, aquí, gracias a la sexta regidora Juanita, que es de aquí de nuestro pueblo, le venimos a pedir su confianza y, de veras, vecinos, les agradezco por haber confiado en nosotros y, sobre todo, en el proyecto de nuestra cuarta transformación, presidente, de verdad, no tengo palabras. Esta calle nos va a beneficiar demasiado, es el paso para las escuelas, la primaria, preescolar, los campos deportivos y, sobre todo, la base que tenemos a dos cuadras y media, que es la Jalpa. Los vecinos, de verdad, no tenemos la forma de agradecerle y le reiteramos también nosotros el apoyo. Aquí estamos, señor presidente, cuando usted lo necesite. Muchas gracias a los que nos acompañan aquí. Gracias. Amigo, Felipe Rafael Arbizio Andalos. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. No lo hubiéramos podido haber logrado sin la gestión. Yo, de verdad, que les creo, les creo, porque no es la primera obra a la que hayamos ido, y en la cual dudaban, no es la primera, fueron muchas. Yo les podría decir que del 100% que llevamos, yo creo que el 75, 80% la gente no creía. ¿Por qué? Porque muchos ya habían venido a engañarles, porque ya habían venido a tomar fotos. Bueno, hubo el descaro en algunos que hasta llevaron a los topógrafos a medir. Otros donde pidieron que se llamara el comité de obra. Y al final solo fue engaño, solo fue por votos, solo fue porque creyeran en ellos. Nosotros no, miren, este gobierno es un gobierno plural, donde lo que estamos buscando es el bienestar para todos y para todas en Ixtapaluca. Vengo del Sistema Municipal de Tecnología, del SMTP. Acabamos de entregar nueve patrullas RAM, cuatro patrullas tácticas, cinco patrullas de tránsito, una grúa de tránsito y dos torres. También que estas torres vamos a poder ponerlas en entradas y salidas de Ixtapaluca. Estas torres pueden captar carros robados, placas, rostros, todo. Y tienen una cámara de alcance. Y pues las de tránsito no crean que son como otras, ¿eh? De tránsito que están chingando al pueblo. Porque en otros municipios es así, ¿eh? O aquí también fue así, hace años. Hoy no. Hoy esta grúa que pusimos no es para que ande acarreando los carros de los servidores públicos, no. Esta grúa es para que ande apoyando en todo el tránsito. A quien se quede sin gasolina, se quede sin batería, a quien necesite que lo remolquemos a su casa. Para eso es lo que lo estamos nosotros hoy trabajando. Y lo demás nos sirve para buscar junto, junto con las comunidades, con los pueblos, con todos, una mejor calidad de vida. Yo agradezco mucho, de verdad, todo, todo lo que han hecho aquí en esta gran comunidad. Ayer estuvimos también entregando. Gracias, de verdad. Y en especial a quienes estuvieron ahí bien al pendiente. Nancy, muchísimas gracias. Nancy Soto. Gracias. A Dulce Soto García, gracias. A Alma Rosa Cervantes, gracias. A Roberto Celso, gracias. A Sergio Rebolledo, a Marilu García Cruz. Muchas gracias a todos los que tuvieron que ver con esta gestión y que estuvieron... Pues yo creo que ustedes fueron de los primeros que se llevaron, a lo mejor una mentada, no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí se llevaron un desdén de parte de algún ciudadano vecino que le dijo, no, no te creo. O para qué quieres mi firma, ¿no? No te creo. Hoy no. Hoy es así. Agradezco mucho a Erika Ramírez. Buen día. A Yola Palma. Gracias. A Brenda Hernández, Bisué. A Salvador Escobar. Gracias. Gracias, Iván Hernández. Gracias, Luis Neri. Muchísimas gracias, Luis. Hoy me acompaña también, me acompaña también quienes me apoyan desde el cabildo y tuvieron que ver para que se lograra esta gestión. Muchísimas gracias, Ana Ocotitla. Gracias, regidora. Por aquí vi a mi síndico, aquí está Norma. Muchísimas gracias a regidor René. Muchas gracias, René. Gracias, porque ustedes también son parte importante y medular en lo que hoy estamos logrando en el gobierno. Gracias, Luis López. Muchas gracias. Contador. Gracias también a su vecino de ustedes, también a San Francisco Roberto Alvisuri, secretario del Ayuntamiento. Muchas gracias. Ana Alfaro. Gracias. Y desde luego también agradezco mucho a mi titular de Obras Públicas, a Mario. Muchas gracias, Mario. Gracias. Me dice una tarjeta aquí que estaba Alejandra Montalvo. ¡Ay, bravo! Regidora. Y además vecina de ustedes también, Karim Guerrero. Muchas gracias, regidor, Karim. Gracias. Miren, esto es importante recalcar que el día de hoy ya llevamos más de dos años. Lo que se han hecho no solamente es la obra, se beneficia toda la comunidad, se benefician los vecinos, se benefician todos los que van a pasar y los que pasan por aquí, pero también son fuentes de empleo que llegaron a manos de xtapaluquenses. Los albañiles que vieron aquí, los ingenieros y los topógrafos, todos son de aquí. A lo mejor había uno de Tlapacoya, de Ayotla, de Tlalpizagua, a lo mejor uno de Coatepec, a lo mejor uno de los hornos de Soquiapan, a lo mejor de los hornos de aquí de San Francisco. No sabemos, pero todos los trabajadores son de aquí. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el presupuesto llega a casa de xtapaluquenses, que la lana llega aquí, a las casas también, y que tienen la oportunidad de seguir buscando una mejor calidad de vida. Gracias, de verdad. Y pues miren, estamos en una comunidad bien importante como lo es San Francisco.